¿Una otra? ¿Sí? Buenas noches. Buenas noches, doctora Ochoa. Buenas noches. Mire, yo es que tengo un problema, todo lo contrario a lo que ustedes están hablando. Yo cuando tengo una relación, pues tengo seis o siete, incluso más orgasmos. Pienso que puede ser una reacción que yo creo que es un orgasmo, aunque pienso que un orgasmo real no he tenido nunca. Qué líos, ¿no? Sí. Le dice que ha tenido muchos, luego que no. Bueno, antes se acuerda, si ha estado viendo el programa, que el profesor Carlos Robles ha apuntado que hay mujeres con diferente patrón orgásmico. Es decir, hay mujeres que tienen pequeñas descargas a lo largo de una relación sexual y que pueden tener muchísimas. Pueden tener cinco, seis, siete, diez, como usted, siete u ocho. Que son pequeñas descargas placenteras satisfactorias que se pueden considerar orgasmos. Luego hay otro tipo de orgasmo en el cual la mujer llega a una fase de resolución de una forma muy lenta, no con grandes explosiones, sino simplemente con un gran placer y con una gran satisfacción y relajación posterior. Y en cambio hay otros orgasmos que no suelen ser los más comunes, que son explosivos. Y que ocurren, a veces, algunas mujeres, pues, con gran frecuencia, pero que no suelen pasar todos los días y muchas veces. Aunque puede pasar, sí, pero me parece que en su caso, el caso es que usted tiene un patrón orgásmico determinado como el primero que acabo de describirle. Muy bien, muchísimas gracias. A usted, buenas noches. Buenas noches. Están diciendo que ya no nos queda tiempo para ninguna llamada más. Lo siento. Seguiremos el próximo jueves que trataremos el tema de las adicciones. Dos adicciones que realmente son frecuentes, muy comunes en nuestro país. El juego patológico y el alcoholismo. Les espero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.